Vamos con más información y nos trasladamos hasta la provincia de Chiriquí donde varios menores sufrieron quemaduras en la pasada navidad y año nuevo producto de quemaduras al manipular fuegos artificiales. Mayra Madrid, vea telefónica con los detalles. Mayra, buenas tardes. Gracias compañero, tengo que informarles que las autoridades de salud en la provincia de Chiriquí han confirmado el ingreso de varios menores de edad, producto de las fiestas de fin de año y que los mismos sufrieron quemaduras por pirotecnia utilizada durante estas festividades. Según dio a conocer el Ministerio de Salud, cinco menores en la provincia de Chiriquí resultaron heridos por pirotecnia durante las fiestas de año nuevo. Esto sumado a tres que ya habían en la sala de quemados del Hospital José Domingo de Ovaldía en la provincia de Chiriquí, producto de las fiestas de navidad. Según se ha dado a conocer por parte de las autoridades, estos pequeños presentan severas lesiones y hasta pérdida de dedos mientras manipulaban artefactos pirotécnicos. Escuchamos declaraciones de la directora del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, Gladys Novoa. En total alrededor de 12 niños que requirieron atención en emergencia de pediatría, de los cuales algunos tuvieron que quedar hospitalizados porque es por las lesiones quemaduras de complicaciones, quemaduras incluso con trauma en los deditos y en la cara, en la que amerito manejo de ortopedia, cirugía plástica, cirugía y también dermatología. En general, las consecuencias fueron por los vuelos pirotécnicos. Según indicó el Ministerio de Salud, desde muy temprano y antes de llegar a las fiestas de fin de año, se llevó a cabo una campaña de concienciación y llamados a las empresas que se dedicaban a la venta de estos artefactos para que no se le vendiera a menores de edad. De igual forma, también instruir a los padres de familia de estos menores a que no utilizaran los pequeños este tipo de artefactos. Es importante mencionar que uno de los niños que se mantiene recluido en el hospital materno infantil, José Domingo de Valdía, de 7 años, residente en Chorcha, perdió un dedo de su mano izquierda y se lo observó quemaduras de segundo grado en su rostro cuando jugaba con estos fuegos artificiales. Mientras que otro infante ingresó al cuarto de urgencias presentando quemaduras de primer grado en su cara, proveniente de Chiriqui Grande, provincia de Bocas del Toro. Otros menores de 10 y 12 años, residentes en el distrito de David, también sufrieron quemaduras en su rostro. Lamentablemente, pues, son varios los menores que se mantienen en la sala de quemados del hospital materno infantil José Domingo de Valdía, en la provincia de Chiriquí, producto de la manipulación de estos artefactos pirotécnicos. Compañeros, el informe que tenemos desde la provincia de Chiriquí para Next Noticias, Mayra Madryn.